Si me extrañas mucho, no me la digas Mami, no me la digas Si quieres, dame like, pero no, no me sigas No, 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 no me sigas Ella quiere verme en persona Yo me pongo peso Yo te tengo ganas, mami, de estar la eso Ey, que lo voy a mostrar, sé de eso Baby, móvate como la lluvia Yo no voy a parar hasta que campe No, si me iba a gustarte ni a dudar Ey, ok, ok, qué rico, sabe Baby, móvate como la lluvia Yo no voy a parar hasta que campe No, si me iba a gustarte ni a dudar Ok, ok, qué rico, sabe No me sigas más, que me mata la intriga Tú tienes mucho agiter, como la fila Cuando te doy me partida Contigo estoy en el aire, como el lago en la bundelilla Hoy nos cogemos el provecho No me digas cuánto chon, oh, jay, lima, dónde te lo has hecho Te quieren llevar al cielo y no te llevan ni pa'l techo Yo sé que tú estás grandota Por más que siempre te he vista'o besar Baby, tú eres mi star Pero mami, no me des like que si no pa'l Creo que voy a tener que decir pa'l Yo quiero mojarte como la lluvia Yo no voy a parar hasta que campe No, si me iba a gustarte ni a dudar Ey, ok, ok, qué rico, sabe Baby, mójate como la lluvia Yo no voy a parar hasta que campe No, si me iba a gustarte ni a dudar Ok, ok, qué rico, sabe Si me trañe mucho, no me la diga Mami, no me la diga Si quieres a mejor, pero no me chía No, 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 no me chía Si me trañe mucho, no me la diga Mami, no me la diga Si quieres a mejor, pero no me la diga Mami, no me la diga El está mas pimoneo Tocala con la ley